La Federación Nacional de Cafeteros Renunció a su asignación el doctor Guillermo Vélez, pero en sus cartas de renuncia dijeron que lo hacían para contribuir a la unidad gremial cafetera. ¿Usted está de acuerdo con que eso haya ocurrido? Claro que sí, Yamit. Desde un principio yo creo que fue algo que los tres candidatos a la gerencia de la federación estuvimos de acuerdo. Que necesitábamos reconstruir esa unidad en torno a un gerente general. Y de alguna manera tácitamente los tres habíamos dicho que aquel que tuviera unas mayorías claras debería ser quien representara el gremio. De manera tal que el gremio pudiera estar alrededor de una sola persona y una sola voz. Ahora, doctor Roberto, hasta esta hora de la noche únicamente faltaba la adición del departamento de Huila, que irónicamente es el departamento más cafetero de Colombia. ¿Ya se produjo o todavía no? Yo no tengo información todavía, Yamit, de que Huila haya enviado alguna comunicación en ese sentido. Estamos esperando que los compañeros del comité departamental acompañen esta unión cafetera entre todos los departamentos cafeteros para lograr sacar un gerente de consenso que una todas las voluntades del gremio. Ahora, doctor Vélez, ¿qué va a hacer usted como nuevo gerente general de la Federación de Cafeteros? Yamit, yo le he venido proponiendo a los cafeteros en todo el país dos cosas. Lo primero era este tema de la unidad cafetera, la unión del gremio, la reconstrucción de ese tejido del gremio cafetero. La segunda, un trabajo muy a fondo sobre la rentabilidad del negocio. Ese ha sido el problema de los últimos años. Un negocio que no ha dejado las utilidades, no ha podido lograr que el cafetero rehaga su capital. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte en las dos puntas de esa rentabilidad. Por un lado, el ingreso y por el otro lado, los costos del café. ¿Y cómo va a ser usted, doctor Roberto, para mejorar el ingreso de los cafeteros de Colombia? Bueno, Yamit, el ingreso tiene dos variables, los precios y las cantidades. Por el lado de las cantidades, se ha hecho un esfuerzo muy interesante. La productividad por hectárea en Colombia ha subido en los últimos cuatro años de 11 sacos por hectárea a actualmente a 15 sacos por hectárea. Pero estamos muy lejos de países como Brasil, que tienen 30 y más sacos por hectárea. Entonces, allí este es un trabajo de nunca terminar. Tenemos que seguir sembrando. Necesitamos una capicultura joven. Y tenemos que estar trabajando de manera científica en variedades que sean todavía más productivas. Por el lado del precio, que es el otro componente del ingreso, pues hay que seguir trabajando en aquellos nichos que le dan al productor primas especiales. Y son precisamente aquellos nichos en donde los cafés son más apetecidos y en donde Colombia puede tener un espacio más interesante. Doctor Roberto, dice usted variedades que sean más productivas. Es decir, ¿usted le abre un poco la puerta al café robusta para cultivar en Colombia? No, Yamil, son variedades de cafés arábicas más productivos. Los cafés robustas son cafés que, como su nombre le indican, son cafés muy fuertes. Y se pueden cultivar en terrenos que no necesariamente son óptimos para la producción de café. Pueden ser a baja altura sobre el plan, pero son cafés que tienen menor valor. Entonces, no sería sensato para que los cafeteros de Colombia cambiáramos nuestra variedad arábica por una que vale 30% y 40% menos en el mercado internacional. Ahora, mire, doctor Roberto, desde hace muchos años los cafeteros decidieron crear el Fondo Nacional del Café para recurrir a él en la época de vacas lacas y ahorrar en la época de vacas gordas. Pero el fondo prácticamente se acabó. ¿Usted proyecta resucitarlo? Tiene razón, Yamil, cuando dice que el Fondo de Estabilización por Excelencia fue el Fondo Nacional del Café. El patrimonio del Fondo Nacional se agotó cuando los precios internacionales bajaron a 48 centavos de dólar por libra. Y el fondo hizo una sustentación pagándole al cafetero colombiano casi 1,20 centavos por libra. Allí se acabó el patrimonio del fondo. Ahora los capicultores nuevamente tienen una aspiración muy lógica de reconstruir un fondo que ojalá sirva como red de caída cuando los precios así bajen a unos niveles que bajen la rentabilidad del negocio a punto donde se pierde. La reconstrucción de ese fondo implica una tarea financiera fuerte con el acompañamiento ojalá del gobierno nacional, ojalá de entidades internacionales. Y por qué no, en el momento en que tengamos unos mejores precios, poderle decir al cafetero que si desea contribuir de cierta manera a ese fondo de estabilización. Ahora, usted viene de una familia cafetera. Usted ha estado vinculado al café de Colombia casi toda su vida. Como cafetero tiene unas cosas que defender, pero ahora como gerente general de la federación tendrá otras que defender que no son tan agradables para los cafeteros. Por ejemplo, la cuota que tienen que dar permanentemente por vibra de café, de seis centavos de dólar. ¿Usted mantendrá todos esos castigos? ¿Me permite llamarlos así a los cafeteros? No, Yamil, no son castigos para nada. Son la contribución cafetera con la que la federación le devuelve al cafetero unos servicios públicos. Entre lo que está el servicio de extensión, en donde está la investigación en tecnología, en donde está la defensa de la marca de café de Colombia y muchas otras cosas que le traen bienestar a las familias cafeteras. Como cafetero, lógicamente entiendo que si tenemos un gremio es para que defienda los intereses del caficultor y así lo entendería como gerente general de la federación. Pero entonces, si usted dice que es bueno volver a crear el fondo de estabilización cafetera para las malas épocas, si alguna vez llegan, que ojalá no, ¿con qué dinero lo va a crear? ¿De dónde sale la platica? Yamil, la platica tiene que salir, como lo dije, en parte del gobierno, si logramos un acuerdo con el gobierno nacional, en parte de entidades internacionales que de alguna manera están prestas a apoyar este tipo de iniciativas. Y lógicamente, si en algún momento, como suele suceder en los ciclos de los precios de los bienes básicos como el café, tenemos una subida de precios a niveles altos, pues podríamos diseñar la manera como el caficultor, aparte de los 6 centavos de dólar por libra, podría contribuir en algo a este nuevo fondo de estabilización del café. A ver, mire, doctor Robert, su antecesor en la gerencia de la federación de cafeteros, el doctor Muñoz, no quiso ni siquiera leer, por decirlo de alguna manera, las conclusiones y recomendaciones de la comisión cafetera que integró el presidente de la república. En consecuencia, usted debe tomar una decisión, ¿esas recomendaciones las va a tener en cuenta o no? Mire, Yamil, yo le diría lo siguiente, la misión cafetera fue hecha por gente muy competente, por profesionales serios, y le echaron una mirada al sector de una manera desapasionada y tratando de entender y de orientar nuevas políticas hacia futuro. Yo creería que las recomendaciones de la misión hay tres tipos, unas en que el gremio no tiene ningún problema en adoptar, aquellas que hablan de una modernización de la federación, de una descentralización que la hemos propuesto, volver a nuestro carácter federado de la federación, de modernizar la comercialización. Hay muchas que podemos adoptar, hay algunas en las que yo sí quisiera sentarme con los miembros de la comisión y el doctor Echavarría para mirar a fondo de dónde vienen las bases de este tipo de recomendaciones, dónde están los estudios, cuáles fueron los modelos que se diseñaron. Pero hay una inamovible, que es la garantía de compra, Yamil. La garantía de compra, ¿por qué? Porque hay muchísimas situaciones y tengo, por haber sido gerente comercial, la experiencia de que cuando en lugares alejados, el Fondo Nacional del Café, por alguna razón, no puede hacer presencia, porque se cerró el punto de compra, porque no llegó la plata, etcétera, ese día en la plaza se caen los precios. De la misma manera, hoy que hablamos de cambios climáticos, si en algún momento nos viene una época de altas temperaturas, la broca se sube a unos porcentajes del 15, el 20% de cafés brocados, esos cafés no los compran el mercado corriente. Hay que ir al Fondo Nacional del Café para que adquiera esos productos y les dé buen uso. Entonces, esa garantía de compra, que entre otras cosas es la razón de ser del Fondo Nacional del Café, hay que mantenerla. Muy bien, doctor Roberto Vélez, mire, inmediatamente después de comerciales, quiero hablar con usted sobre esto. El país no lo conoce bien, porque en los últimos años de su vida usted ha sido embajador en Emiratos, en Japón, de donde viene, y en otro país, ¿cuál fue? En Malasia. En Malasia, que además fue el primer embajador, ¿no es cierto? Sí, señor, y en Emiratos también. Hablemos después de comerciales, ¿de quién es usted? Listo, ya viene. Roberto Vélez Vallejo, nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Quién es? Todavía no, ya viene, todavía no, ya viene. Virtual, virtual, virtual. ¿Quién es usted, doctor Roberto? De mí, soy un pereirano que me crié jugando debajo de los cafetales que tenía mi abuelo, que vine a estudiar economía en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hice un posgrado en Inglaterra, y desde 1985 me vinculé a la Federación de Cafeteros en el área comercial. Hice todo el camino en el área comercial hasta llegar a ser gerente comercial entre el año 2002 y 2008. Esa es parte de mi carrera como cafetero. De ahí en adelante hice tres años de consultoría y el gobierno colombiano me designó para ser el primer embajador de Colombia en Emiratos Árabes, donde estuve tres años. Me concedió el honor de abrir esa embajada y después de los tres años en Emiratos, en el último año me he desempeñado como embajador de Colombia ante el Imperio de Japón. ¿Quién era su abuelo? Mi abuelo se llamaba Gonzalo Vallejo Restrepo, fue curiosamente el hombre que lideró la gesta de extinción del departamento de Risaralda, de la antigua Caldas, y por eso le dan el apelativo del padre del departamento de Risaralda. Los caldenses lo deben creer poco. No, Yamid, eso se acabó. Hoy en día trabajamos juntos sin ningún problema. Bueno, su primer acto como gerente general de la federación, ¿cuál va a ser? Pues va a haber varios actos, Yamid. Yo hay una cosa que le prometí a los cafeteros cuando estuve de gira y era ir a las bases. Nosotros necesitamos volver a escuchar al cafetero raso, volver a oír cuáles son, a escuchar las angustias, cuáles son sus deseos, cuáles son sus ilusiones, pero también escuchar del cafetero cuáles son las soluciones que él plantea a mucha parte de los problemas que ha enfrentado en la caficultura del país. Mire, doctor Roberto, una pregunta final que no es de mala clase, se lo juro. Los estatutos de la federación de cafeteros dicen que el gerente debe ser escogido de una terna. Como ya no hay terna, ¿no habrá problemas de que alguien demande o pida la nulidad de su elección? Pues yo no se vea abogado, Yamid, pero yo no creo que los ternados hayan renunciado a la terna. Han renunciado a su afán o a su gestión por la gerencia general, pero no han renunciado a estar en la terna. ¿Podrían votar por él si quieren? Yo sí creo. Al final podrían votar los miembros de los comités departamentales si ese fuera su deseo. Pues, doctor Roberto Vélez Vallejo, mil felicitaciones desde aquí, porque llega a la gerencia de la federación un hombre vinculado al grado desde hace 25 años, porque usted pertenece a la familia cafetera del país, porque conoce el café como nadie más en esta nación, según me han dicho, porque usted es heredero de cafeteros y porque usted seguramente con sus manos hará que la federación supere sus problemas actuales. Gracias, Yamid, muy amable. Que tenga mucha suerte en su nueva gestión. La voy a necesitar, Yamid, muchas gracias. A usted, doctor Roberto. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Qué les parece, por lo que acaban de oír, el nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez Vallejo? Muy bueno, bueno, regular o malo. Resultado del sondeo al final de la emisión del nociero CMI que comienza enseguida.